¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La expectativa más que todo es darle conclusión a un trabajo que venimos haciendo durante todo el año, con nuestro deporte, que como todos los años hacemos las finales de los Juegos de Río Negro, y acá en Viedma. Importante, ¿no? También para los chicos el incentivo de saber que esto es clasificatorio a los Juegos Evita en Mar del Plata. Sí, sí, normalmente esto se había hecho otros años ya. El año pasado no se hizo por, bueno, por algunos contratiempos, pero ya este año vuelven a ser selectivos para los Juegos Evita, que es un incentivo extra que tienen los chicos. Y acá tenemos alrededor de 300, 200 o 300 chicos, no recuerdo bien las cifras altas, de toda la provincia, son 13 atletas por categoría de cada municipio, divididos en ambas ramas. Es importante que estos chicos tengan un buen seguimiento, que se les siga dando el apoyo que corresponde, para desde acá en más seguir logrando resultados y llevarlos al plano de federativos y seguir trabajando con ellos. Es importante que los municipios, que la provincia también siga aportando a esto. Es realmente un marco increíble. Hoy estamos haciendo la inauguración con el lanzamiento del martillo y, bueno, vemos todo este público que está expectante de ver cómo los competidores están haciendo su trabajo y, bueno, haberlos recibido ya teniéndolos instalados, habiendo almorzado, que es un poco el lanzamiento, es arrancar con el pie derecho, la verdad que es una satisfacción enorme. También teniendo en cuenta en este momento un micro que está participando de los Juegos Evita Urbanos, que está viajando ya hacia Buenos Aires. O sea, realmente muy satisfecho de lo que hemos hecho y de lo que viene, porque ya el sábado, domingo y lunes tenemos personas mayores. O sea, otra final provincial que nos lleva una logística interesante fuera de la ciudad, que también eso a veces nos complica. Y, bueno, la verdad que muy contento. Yo creo que, bueno, también hemos traído todos los jueces de la provincia, los mejores que también se sientan que nosotros les damos una importancia a estos Juegos y, sobre todo, ver los que van a participar en los Juegos Evita nacionales, que también tiene que ver y seleccionarlo desde este lugar. Entonces les damos una posibilidad más para que, bueno, se empiecen a entusiasmar y que vean cuál es el sentido de la provincia a lo que lo apuntamos y a lo que los queremos llevar. La expectativa, más que todo, es darle conclusión a un trabajo que venimos haciendo durante todo el año con nuestro deporte, que, como todos los años, hacemos las finales de los Juegos de Río Negro acá en Vienma. Importante, ¿no? También para los chicos el incentivo de saber que esto es clasificatorio a los Juegos Evita en Mar del Plata. Sí, sí. Normalmente esto se había hecho otros años ya. El año pasado no se hizo por, bueno, por algunos contratiempos, pero ya este año vuelven a ser selectivos para los Juegos Evita, que es un incentivo extra que tienen los chicos. Y acá tenemos alrededor de 300, 200 o 300 chicos, no recuerdo bien las cifras altas, de toda la provincia. Son 13 atletas por categoría de cada municipio, divididos en ambas ramas. Es importante que estos chicos tengan un buen seguimiento, que se les siga dando el apoyo que corresponde, para desde acá en más seguir logrando resultados y llevarlo al plano de federativos y seguir trabajando con ellos. Es importante que los municipios, que la provincia, también siga aportando a esto. Es realmente un marco increíble. Hoy estamos haciendo la inauguración con el lanzamiento del martillo y, bueno, vemos todo este público que está expectante de ver cómo los competidores están haciendo su trabajo. Y, bueno, haberlos recibido ya teniéndolos instalados, habiendo almorzado, que es un poco el lanzamiento, es arrancar con el pie derecho. La verdad que es una satisfacción enorme. También teniendo en cuenta en este momento un micro que está participando de los Juegos Evita Urbano, que está viajando ya hacia Buenos Aires. O sea, realmente muy satisfecho de lo que hemos hecho y de lo que viene, porque ya el sábado, domingo y lunes tenemos personas mayores. O sea, otra final provincial que nos lleva una logística interesante fuera de la ciudad, que también eso a veces nos complica. Y, bueno, la verdad que muy contento. Yo creo que, bueno, también hemos traído todos lo que es los jueces de la provincia, los mejores que también se sientan que nosotros les damos una importancia a estos juegos y, sobre todo, ver los que van a participar en los Juegos Evita nacionales, que también tiene que ver, seleccionarlo desde este lugar. Entonces les damos una posibilidad más para que, bueno, se empiecen a entusiasmar y que vean cuál es el sentido de la provincia a lo que lo apuntamos y a lo que los queremos llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!